San bienvenidos a Historia Crítica En este video se explicará todo lo que concierne al asesinato del Papa Juan Pablo I Sin dudas un hecho infame perpetrado por diversas mafias y sectas que es pasado por alto en la historia oficial Albino Luciani fue ordenado papa el 26 de agosto de 1978, pero al contrario de lo que muchos esperaban, su papado duró apenas 33 días. 33 días que estuvieron repletos de una incómoda y nublosa tensión dentro del Vaticano y de la curia romana. Luciani era un hombre de origen muy humilde. Se había criado en un pueblo montañoso de 2.000 habitantes, ubicado 120 kilómetros al norte de Venecia. En su hogar y en su pueblo siempre se vivió con lo justo, por lo que Albino aprendió los valores de la humildad, la austeridad y el agradecimiento desde muy pequeño. Una vez manifestada su voluntad de ser sacerdote, recibió el apoyo de su madre, pero más valor tuvo para él el apoyo de su padre, quien era socialista y ateo, y quien a pesar de esto accedió a pagarle el ingreso al seminario realizando un importante esfuerzo económico. Luciani no desperdició la oportunidad y se convirtió en cura en 1923. Para 1958 ya había sido elegido obispo de su región natal, Vittorio-Veneto. Durante los 11 años que dirigió esta diócesis, fue conocido por hacer visita sorpresa a los hospitales, mientras se desplazaba en bicicleta por los pueblos de montaña, como también por recibir sin cita previa a los sacerdotes de la zona o a cualquier persona que estuviera en problemas. En febrero de 1970 asumió como patriarca de Venecia, bajo el nombramiento del Papa Pablo VI. Pero volviendo al tema que nos compete, el primer encuentro de Luciani con sus futuros enemigos ocurrió en el año 1971, cuando el Banco Vaticano, comandado por Paul Marquincus, acordó la venta de la banca católica Véneto, la cual operaba en la región de Luciani y era usada como banco solidario por los puras de la zona, que tomaban préstamos a bajo interés con fines sociales. El problema fue que la venta pretendía pasar desapercibida, sin avisar a nadie más que al Papa, pasando por alto a la autoridad de la zona, el propio obispo Albino Luciani. Todo se destapó cuando en 1972 el Banco dejó de conceder préstamos a bajo interés al clero católico del Véneto. Tras una investigación de la jerarquía eclesial local, se reveló que el Instituto para las Obras de la Religión, o Banco Vaticano, había vendido el 51% de sus acciones en la banca Véneto al Banco Ambrosiano de Roberto Calvi. Esto se había arreglado en total secreto y dejó una enorme ganancia para el Banco Vaticano. La venta realizada de forma totalmente inconsulta tuvo de comprador a Roberto Calvi, un banquero muy relacionado a las mafias italianas. Esto enfureció a Luciani, quien reclamó ante el Papa Pablo VI, pero no obtuvo respuesta. Luego, por su parte, Luciani decidió no escandalizar más el asunto, entendiendo que, si el Papa había aprobado la venta, no había mucho para protestar. Pero sí ordenó a todos los curas de su zona desafiliarse de la banca para siempre. Este gesto de no confrontar públicamente con el Papa para no debilitar su imagen le valdría la confianza del mismo en un futuro, aunque Albino quedó profundamente impactado ante lo que era un caso de venta por meros negocios sucios que había perjudicado a los curas de su zona. Este fue el primer cruce que tuvo con el director del Banco Vaticano, Paul Markinkus, y el banquero mafioso Roberto Calvi. Los años pasaron y en 1978 Pablo VI falleció, dejando la puerta abierta a un nuevo cónclave papal. El 25 de agosto, los cardenales ingresaron en la capilla y tras cuatro rondas de votación, seleccionaron al nuevo Papa, Albino Luciani, quien eligió llamarse Juan Pablo I. Luciani llegó al papado mayormente gracias a la gestión de Giovanni Benelli, patriarca de Florencia, quien convenció a obispos italianos y a muchos obispos del tercer mundo. Una vez impuesta su candidatura, el resto de los votantes se dieron ante este grupo. A Juan Pablo I no le gustó para nada ser seleccionado, pero una vez bajo presión, no fue capaz de decir que no. Su papado tuvo como agenda diversas cosas, la humanización del papado, una encíclica sobre el concilio Vaticano II y la limpieza de ciertos elementos dentro de la iglesia. Pero fue esta limpieza la que posiblemente le haya costado la vida. Juan Pablo I buscaba transparentar las cuentas del Banco Vaticano y limpiar a la iglesia de la masonería, orden esotérica que se había infiltrado hace tiempo en las filas de la curia. En 1978, Italia era un caldo de narcotráfico, violencia y negocios ilegales. Todo esto pasaba por las mafias, la masonería, la política, los servicios de inteligencia y, por supuesto, el Banco Vaticano. El Banco Vaticano tenía la ventaja de estar dentro de un estado aparte, la Santa Sede. Por ello, el Estado de Italia no recaudó impuestos a sus acciones en la bolsa hasta 1968 y tampoco podía saber qué era lo que estaba en manos del Vaticano, ya que no se realizaban auditorías financieras externas ni internas. Era el Vaticano una caja negra donde los negocios ilegales eran ocultados y luego pasados por limpio. El Cardenal Bagnozzi, quien debía supervisar los distintos entes económicos del Vaticano presentando un informe anual, confesaría Haría falta una mezcla de la KGB, la CIA y la Interpol para obtener un vislumbre de cuánto es y dónde está el dinero de la iglesia. Pero esto era algo que venía desde la época de Mussolini y Bernardino Nogara, quien diagramó la riqueza financiera del Vaticano moderno entre 1929 y 1954. Fue bajo el control de Nogara cuando se adquirieron acciones de las más diversas empresas y se multiplicó exponencialmente la riqueza, llegando a acumular la Santa Sede incontables propiedades inmobiliarias, empresas industriales, bancos y otros activos. Esto, para 1954, rondaba el patrimonio de 3.000 millones de dólares. Las finanzas del Vaticano, en 1978, pasaban por el obispo Paul Markinkus, quien era director del Banco Vaticano desde 1971. El gorila, como lo habían apodado, solía ser de guardaespaldas y traductor del Papa Pablo VI en sus viajes. Pero no tenía ninguna noción formal en finanzas o experiencia bancaria previa. Incluso él mismo afirmó que su única experiencia había sido recaudar las limosnas en los domingos. Sin embargo, su buena relación con el Papa le valdría su ingreso al Banco de la Santa Sede como secretario y desde allí saltaría luego a director. El cliente y socio central del Banco Vaticano era el empresario Michel Sindona, quien a través de sus bancos lavaba el dinero de las mafias italianas. Sindona era un siciliano emplazado en Milán que había incursionado en el mundo de las finanzas y que había entrelazado lazos con la poderosa mafia de los Gambino de Palermo y Nueva York. Tras limpiar durante muchos meses la heroína de los Gambino, finalmente compró su primer banco, el BPF. Fue con esta banca que Sindona llegó a adquirir numerosas empresas y sucursales, convirtiéndose en un personaje relevante de Milán. Hacia 1959 comenzaría su amistad con el futuro Papa Pablo VI, quien era arzobispo de Milán. El futuro Papa buscaba fondos para construir un asilo de ancianos y Sindona le entregó una donación de 2 millones de dólares. Lo que no sabía el Cardenal es que el origen de esos dólares provenía de la mafia y la venta de heroína. De esta forma, Sindona ya se había comprado al futuro Papa, pero sus contactos con el Vaticano no se quedaban ahí. Supo estrechar fuertes vínculos con Máximo Espada, quien era secretario administrativo del Banco Santo y directivo de 24 compañías en representación de la Santa Sede. Fue Espada el que le abriría las puertas a Sindona para que éste se convirtiera en un hombre de confianza del Vaticano. Fue así como una vez elegido Papa Pablo VI, colocó a Sindona como consejero económico para que ayudase en materia impositiva. El gobierno italiano había decidido empezar a cobrar impuestos a la Iglesia y ésta respondió contratando a un experto en eludir la ley. El Vaticano, en aquel entonces, tenía el 20% de la Sociedad General Inmobiliaria, la mayor empresa inmobiliaria de toda Italia, valuadas estas acciones en 500 millones de dólares. Esto incluía propiedades como la Torre Velasca de Milán, el Hotel Hilton de Roma, la Torre de la Bolsa de Valores de Canadá o el Complejo Watergate en Washington, entre muchos otros. Sindona, a pedido del Papa, compró la totalidad de esas acciones en 1968, asociándose con las empresas Amigas Ambrose y Gulf Western de Estados Unidos. Esta operación había sido armada por el abogado Humberto Ortolani, quien era miembro de la Logia Pedúe y poseía profundos contactos en el Vaticano. Este hombre había sido nombrado Caballero Pontificio en 1963 por el propio Pablo VI. Pertenecía a la Logia Amazónica Propaganda Due y era la mano derecha de su líder, el gran maestro Licio Gelli. Licio Gelli, apodado el Titiritero, era el líder de la Logia Pedúe, la cual tenía influencia en todas las ramas de poder en Italia, yendo desde el Poder Judicial hasta las Fuerzas Armadas, pasando por el Vaticano y las mafias. También tenía fuerte influencia en Argentina y en Bolivia, pero eso será tratado en otro video. Gelli había transformado a la Pedúe en una organización celular criminal, donde él era el amo y señor y era el único que conocía a todos los miembros. Usualmente, antes de iniciar un miembro en la Logia, éste debía entregar pruebas que lo comprometan como garantía de su lealtad, y si en esto comprometía a otras personas relevantes, mejor aún, ya que todo sería usado para obligarlas a colaborar. Fue de esta forma que la Pedúe se infiltró en el Vaticano, a través de Michel Sindona y Humberto Ortolani, ambos miembros reconocidos de la Logia. El tercero es Paul Markinkus, quien fue cómplice y partícipe de toda la corrupción financiera del Vaticano y amigo de Sindona desde los años 50. Y el cuarto no es otro que Roberto Calvi, otro banquero mafioso que operaba codo a codo con Sindona en la Bolsa de Milán, y también era miembro de la Pedúe. La Pedúe y el Vaticano tuvieron así numerosos negocios ilegales que poco a poco fueron saliendo a la luz. Uno de ellos era el famoso Finabank de Sindona, el cual realizaba todo tipo de maniobras fraudulentas en perjuicio de sus ahorristas, y del cual el Vaticano poseía el 29% de las acciones. Cuando en 1974 todo el Imperio Sindona se fuera a la quiebra, el Finabank también lo haría, dejando una pérdida de 85 millones de dólares al Banco Vaticano. El secretario inspector de la Santa Sede, Luigi Menini, sería arrestado por sus conexiones directas con Sindona en la Banca Unione. Sindona, luego de quebrar el Banco Franklin de Nueva York, el número 20 más grande de Estados Unidos, fue rechazado por el Vaticano y los círculos mafiosos. Terminó siendo Roberto Calvi quien tomó su lugar. Calvi era presidente del Banco Ambrosiano, desde el cual manipulaba la bolsa, lavaba dinero de la mafia y evadía impuestos. Casi todas las veces con la garantía de tener el Banco Vaticano cubriéndole las espaldas como principal accionista. Un claro caso es el de Suprafín. Sucede que luego de la caída de Sindona, el Banco Ambrosiano comenzó a perder valor en la bolsa, pero una empresa llamada Suprafín compraba sin importar el contexto y mantenía el valor a flote. Así, llegó a adquirir hasta el 15% de las acciones. Luego se supo que Suprafín era, en los papeles, propiedad del Banco Vaticano y éste hacía de fachada. Compraba acciones del Ambrosiano desde Suprafín para que Calvi luego le devolviera el dinero con intereses por otras vías. Esta era la situación cuando Albino Luciani llegó al papado en agosto de 1978, una iglesia infiltrada por la masonería y la mafia, que tenía sus alfiles en Paul Markinkus, Massimo Espada, Luis Gimennini, Sergio Guerri, Jean Villot, Paolo Bertoli y Humberto Ortolani, entre otros. La Orden de Malta también hacía de nexo entre algunos de estos criminales. Licio Gelli, por ejemplo, fue nombrado caballero de la Orden de Malta por recomendación de Ortolani, siendo un ateo declarado. Massimo Espada, también caballero de Malta, fue el que impulsó a Sindona a trabajar con el Vaticano, siendo su principal promotor. Hasta hay quienes afirman que Roberto Calvi y Sindona, mismos, eran caballeros de la Orden. De esta forma, tanto miembros de la Orden de Malta como de la masonería se entrecruzaban y ponían de acuerdo para realizar negocios ilegales bajo la fachada de la iglesia. Juan Pablo I no tardó mucho en darse cuenta que algo iba muy mal dentro de la Santa Sede. A los pocos días de asumir, la revista Observatore Político, dirigida por un miembro de la PEDUE llamado Mino Pecorelli, publicó una lista de 121 supuestos mazones que formaban parte del Vaticano. El Papa, alarmado por esto, comenzó a investigar por sus propios medios quiénes de estos eran en realidad verdaderos mazones y quiénes habían sido incluidos en la lista sólo para jugar con la opinión pública. Fue esta investigación la que lo llevaría a confesar no hay casi nadie que me explique la situación y que me presente los problemas de forma clara y detallada. Lo único que escucho son reproches de todos lados. Pecorelli, director de la UP, era miembro de la PEDUE y tenía conexiones con los servicios de inteligencia que le brindaban información exclusiva para su revista. Sucede que luego de la filtración de las listas de los mazones y de otra filtración en relación al asesinato del presidente Aldomoro, su líder, Licio Gelli, le bajó el pulgar y Pecorelli terminó siendo asesinado de cuatro balazos en su auto en 1979. Mientras tanto, Albino Luciani trataba de llegar a la verdad de todo este entramado, que no sólo incluía al Vaticano, sino a toda Italia. Con el apoyo de un par de cardenales fieles como Benelli y Felici, Juan Pablo I llegó a conformar su propia lista de los mazones y corruptos a destituir en el Vaticano. La tarde 32 de su papado discutió estos cambios con su camarlengo, el cardinal y mazón Jean Villot. Los personajes a destituir incluían a Paul Marquincus como a Luigi Menini, Pelegrino de Strobel y Donato de Bonis, que eran funcionarios de Marquincus y cómplices de su accionar. También habría informado a Villot que en los próximos días se cortaría toda relación con el Banco Ambrosiano y que él sería reemplazado por el cardenal Benelli. Con esto, Luciani buscaba realizar una limpieza de ciertos actores clave del Banco Vaticano, al tiempo que cortaba los vínculos con el Banco Ambrosiano. Esta acción ponía en grave peligro al sistema de lavado de dinero de la mafia, como también de la logia Pedue y la Orden de Malta. Todo el entramado, toda la ruta de dinero sucio se vería comprometida si Marquincus y sus cómplices eran echados del Vaticano. Pero tanto la mafia como la Pedue y la Orden de Malta tenían oídos en la Santa Sede. Personas como Humberto Ortolani y Paul Marquincus habían avisado en los primeros días que este Papa iba a ser un problema, dado que estaba haciendo demasiadas preguntas. Al recibir esta información, Licio Gelli movilizó sus contactos para neutralizar esta grave amenaza. Luego de comentarle a Bilot sobre los cambios que tendrían lugar en la iglesia, Luciani compartió la cena con los padres Lorenzi y Maggi para luego sostener una breve conversación telefónica con el Cardenal Colombo. A las 21.30 se despidió y cerró la puerta de su despacho. A la mañana siguiente, a las 4.45 la hermana Vicenza, tras tocar repetidas veces la puerta, lo encontró sin vida en su habitación. Desesperada, despertó al padre Lorenzi quien se quedó atónito frente al cuerpo. Minutos luego llegó el padre Maggi quien no podía creer lo que veía. Tanto Lorenzi como Maggi habían cenado con Luciani la noche anterior y lo habían visto en perfectas condiciones. El padre Maggi telefonó al Cardenal Bilot, quien llegó y se puso a cargo de la situación antes que nadie. Bilot confiscó los papeles y los medicamentos que tenía el Papa en su mesa de luz y luego impuso un voto de silencio a los que estaban presentes en la habitación. Nadie debía hablar hasta que Bilot y la curia así lo decidieran. La primera llamada de Bilot fue para los embalsamadores, los hermanos Signoracci, alrededor de las 5 de la mañana. Luego contactó con Cardenales y recién con el doctor Busonetti quien se acercó a revisar el cadáver del Papa. Luego de un examen superficial del cuerpo, Busonetti estimó que había fallecido por un infarto agudo de miocardio, es decir, un paro cardíaco a las 11 de la noche. Hay que notificar que sin una autopsia adecuada es imposible saber la hora y el motivo exacto de la muerte. Sin embargo, poco importó. A las 7 y 27 de la mañana el boletín oficial del Vaticano avisaba que el Papa había muerto súbitamente, probablemente a causa de un infarto de miocardio y que había sido descubierto por el padre Magui a las 5 y 30 de la madrugada. Así, se establecía la causa y hora de muerte sin una autopsia y sin un parte de defunción firmado por doctor alguno. Como también se cambiaba la hora del descubrimiento de las 4 y 45 a las 5 y 30 de la madrugada. Y la hermana Vicenza que había trabajado con el Papa desde 1959 y que había sido la primera en llegar a la escena ya no figuraba en ningún lado. Pero esta fue solo la primera mentira apresurada del Cardenal Vilot. En reportes posteriores se informó que Luciani había sido encontrado con el libro La imitación de Cristo entre sus manos. El problema era que en los aposentos pontificios no había ningún ejemplar de aquel libro. Es más, el de Luciani seguía en Venecia y un ejemplar tomado prestado que había ya había sido devuelto por el padre Lorenzi días antes de la muerte. Luego de las primeras horas y todavía sin embalsamar el cuerpo fue puesto en exposición en la sala clementina para el público en general. Solamente en los primeros días unas 250.000 personas pasarían a despedirse del difunto Papa. Por Roma corrían muchas y distintas versiones. Una de ellas afirmaba que el Papa había tomado una sobredosis de su medicamento para la presión baja y que eso causó su muerte. Pero el mismo doctor Giovanni Rama que le había recetado a Luciani en Lefortil comentó que era inconcebible pensar en una sobredosis accidental ya que el Papa tomaba la mitad de una dosis regular y que eran muy prudentes con la administración. Por otro lado la versión que afirmaba que las preocupaciones y el peso del papado habían causado el paro cardíaco fue refutada con los numerosos testigos que afirmaban que el Papa se encontraba muy bien de ánimo y con fuerza en su día a día. A las cuatro de la tarde la sala clementina cerró sus puertas y el cuerpo comenzó a ser embalsamado. Aquí hay que notificar un detalle clave y es que por expresa petición del Vaticano no se extrajo una sola gota de sangre del cuerpo. En una práctica regular de embalsamiento la sangre es extraída al tiempo que se inyectan soluciones químicas pero por este pedido expreso toda la sangre y los órganos del difunto Papa fueron conservados dentro del cuerpo. Esto da mucho para sospechar ya que en todos los casos la sangre o parte de la sangre del cuerpo es extraída y desechada a las alcantarillas. Estaba claro que había algo que ocultar. Los hermanos Signorachi encargados del hecho comentaron que según ellos el Papa había fallecido entre las 4 y las 5 de la mañana debido a la ausencia del rigor mortis lo que contrasta con la versión oficial de las 11 de la noche ya mencionada. Apenas 14 horas habían pasado y el cuerpo del Papa ya estaba embalsamado. Esto contrasta con las numerosas peticiones del público y los diarios para que se efectúe la autopsia. El Vaticano decidió hacer oídos sordos al pedido de autopsia y esgrimió que esa práctica estaba prohibida. Aunque en realidad esto no era más que una gran mentira ya que el Papa Pablo VI no había ni prohibido ni aprobado la autopsia en su constitución apostólica de 1975. Esta constitución es la ley de más alto nivel en la iglesia. Por lo que ante las turbias circunstancias lo normal hubiera sido efectuarla más sabiendo que ninguna ley apostólica la prohibía. El impedir la autopsia solamente agregó más preguntas a una muerte que desde un inicio ya era sospechosa. Pero otro episodio tremendamente sospechoso tuvo lugar el 3 de octubre. El cuerpo de Luciani estaba siendo expuesto en la Catedral de San Pedro y la entrada al público general ya se había cerrado. Eran las 7 de la tarde y ese tiempo había sido reservado para que el obispo junto a 150 peregrinos de la localidad natal de Luciani se despidan de él. La inmensa mayoría había conocido al Papa en persona cuando recorría las calles de montaña en bicicleta. Al menos habían concedido un momento de exclusiva intimidad para despedirlo de buena forma. Pero alrededor de las 8 de la noche un grupo de cardenales y médicos apareció y expulsó a los peregrinos y al obispo como también a los guardias suizos. Todos quedaron afuera de la sala. Se levantaron grandes biombos detrás de los cuales se realizó una autopsia parcial. A las 9.30 de la noche se retiraron y a los peregrinos que estaban esperando para poder volver a entrar se les negó el acceso. A los días siguientes este hecho trascendió y las preguntas se multiplicaron. El Vaticano dejó trascender que había sido una revisión del estado del cuerpo realizada por los hermanos Signoracci y que había durado apenas 20 minutos. El problema fue que al ser consultados los hermanos Signoracci negaron rotundamente haber estado en tal chequeo. Estando claro que no fue un chequeo rutinario de 20 minutos cabe preguntarse si fue una autopsia parcial y si lo fue ¿por qué no publicar los resultados para despejar toda duda sobre la muerte del Papa? Otro de los grandes indicios es la ausencia de un certificado de defunción firmado por un médico matriculado. La muerte del Papa Luciani no fue corroborada oficialmente con ningún certificado de defunción. Claro está que ningún médico quiso arriesgarse a colocar como causa un paro cardíaco sin una debida autopsia ya que sin una autopsia era imposible saber a ciencia cierta la causa de la muerte. Hacia el 5 de octubre un grupo disidente del Vaticano filtró a la prensa que el Papa no había sostenido un libro al morir sino unas hojas con nombramientos para futuros cargos. Según diversos testimonios estas hojas eran las que contenían los cambios que el Papa pretendía llevar a cabo. El Vaticano primero dijo que era el libro La imitación de Cristo luego ante las dudas dijo que eran reflexiones y homilías para luego hacer sermones y hasta una revista. Claro que esto no funcionó y ante la filtración de las hojas con los cambios el director de prensa el padre Pan Ciroli simplemente dijo que carecían de fundamento. Esto junto a la desaparición del testamento del Papa que jamás apareció. Luciani era una persona metódica e intelectual y había hablado a sus cercanos muchas veces sobre su testamento. Sorprende por esto que tras su muerte no haya trascendido ningún documento de este tipo. Por último hay que hablar de la salud del Papa Juan Pablo I. Luego de su muerte se difundieron muchas versiones falsas sobre el estado del pontífice pero la realidad era muy distinta a las mentiras que se divulgaron. La salud de Luciani era monitoreada por su médico y amigo Giuseppe D'Arroz. Este doctor lo atendía desde 1956 y conocía todas las patologías que sufría la principal de ellas la baja presión sanguínea. El doctor D'Arroz había revisado al Papa el 23 de septiembre una semana antes de su muerte y lo había encontrado en perfectas condiciones. Tal es así que le había dicho que volvería en tres semanas y no en dos como era lo normal. Juan Pablo I llevaba el mismo ritmo de trabajo que hace 35 años. se despertaba a las 4.45 de la mañana trabajaba todo el día y luego se acostaba entre las 21 y 22 de la noche. Llevaba una alimentación balanceada y realizaba caminatas a diario. El padre Lorenzi quien lo acompañaba como secretario hace más de 10 años lo encontraba de buen ánimo y con energías todos los días. Es realmente ridículo pensar en un paro cardíaco repentino para un hombre de montaña que se alimentaba bien y que trabajaba con la misma fuerza y el buen ánimo de siempre y que para más históricamente sufría depresión sanguínea baja la cual es un gran factor para evitar ataques al corazón. Si Luciano hubiera sufrido siquiera algún síntoma tanto su doctor de cabecera como su secretario ambos amigos personales hubieran advertido sobre ello y lo hubieran mencionado a la prensa. Pero eso no ocurrió ambos y junto a la hermana Vicenza se mostraron totalmente sorprendidos y muy afectados por la repentina muerte. Así podemos ver como el círculo más cercano del Papa daba testimonio de su buena salud mental y física. Respecto a la forma de muerte una dosis baja de veneno digitalis o cianuro colocada en su medicamento efortil hubiera bastado para matarlo. Los aposentos pontificios no tenían una gran seguridad al contrario de lo que se piensa. Hacia 1978 cualquier persona con algún contacto dentro del Vaticano podía escabullirse si quería hasta la habitación del Papa. Claro que los hombres como Máximo Espada Paul Markinghus o Humberto Ortolani podían facilitar el ingreso a quienes ellos quisieran. Estos hombres abrieron las puertas del Vaticano pero las órdenes probablemente venían de afuera. Es muy factible que Licio Gelli como testaferro de la enorme mafia que había en Italia haya ordenado el asesinato para proteger sus intereses y el de todos sus beneficiarios. No olvidemos que si caía el Banco Vaticano se desmoronaba toda la red de lavado de dinero consigo. Pensar que un humilde y simple hombre de montaña iba a acabar con todo eso era algo que no podían permitirse. Luciani debía ser persuadido o ser corrido de en medio. Luego de todo lo mencionado y de los numerosos indicios que apuntan a una muerte forzada hay que resaltar otros hechos contextuales que le agregan mayor peso a esta teoría. Principalmente mencionar los asesinatos que ocurrieron en Italia en aquellos años y que muestran un modo de operar entre las mafias y la logia Pedue. Primero el asesinato de Aldo Moro primer ministro de Italia el cual había sellado un pacto histórico entre el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano. Este pacto no gustó nada a la logia Pedue por lo que Moro terminó siendo secuestrado y asesinado por un grupo extremista de izquierda. Tras el crimen la logia Pedue fue acusada de orquestar todo y encubrir las investigaciones del mismo. Esto ocurrió en mayo de 1978 meses antes de la muerte de Juan Pablo I. Segundo el asesinato de Mino Pecorelli miembro de la Pedue y director de la revista Observatore Político. Pecorelli había publicado información secreta en su revista sobre la masonería en el Vaticano y sobre la muerte de Aldo Moro por lo que terminó siendo baleado y muerto en marzo de 1979. Tercero el asesinato de Roberto Calvi banquero y director del Banco Ambrosiano. Calvi estaba siendo acosado y perseguido por la justicia italiana y por la logia Pedue al mismo tiempo. Finalmente terminó siendo encontrado muerto colgando del puente Blackfriars con ladrillos en sus bolsillos. Los ladrillos en los bolsillos se relacionan con la masonería un símbolo de que fue víctima de sus propios socios. Cuarto el asesinato de Miguel Sindona otro banquero con fuertes vínculos con el Vaticano. El imperio Sindona se había derrumbado hace tiempo y de hecho ya se encontraba preso en una cárcel de máxima seguridad. Sin embargo en 1986 Sindona fue envenenado con cianuro mientras tomaba una taza de café. Al parecer sus socios ya no confiaban en su silencio. Estos cuatro crímenes están ligados a la logia P2 siendo tres de ellos relevantes miembros de esta logia. Puede verse claramente que el asesinato era una solución totalmente válida si así se lo requería. Al tititero siniestro Licio Gelli la mano no le temblaba a la hora de tirar de los hilos aunque claro que él nunca era el que apretaba el gatillo. Sobre Gelli hay un dato estremecedor. Según el autor David Shalop la esposa de Roberto Calvi le hizo una sorprendente confesión. Los Calvi poseían una casa de la cual solamente dos personas sabían el número Humberto Ortolani y Licio Gelli líderes de la logia. Pues cuando Gelli llamaba a la casa de Calvi y atendía a la hija de este o la mujer Gelli utilizaba un nombre en clave para ocultar su identidad. Según esta confesión el nombre en clave que usaba Gelli ante la esposa o la hija de Calvi era Luciani. De esta forma Gelli usaba el apellido del difunto Papa Juan Pablo I como nombre en clave para comunicarse con Calvi. Otro dato interesante pesa sobre la película El Padrino 3. Esta no es más que un espejo de Michel Sindona y sus vínculos con el Vaticano en los años 60 y 70. Sindona fue un buen amigo del dueño de la productora que hizo la película el señor Bludorn. Charlie Bludorn era dueño de Paramount Pictures y de todo el conglomerado Gulf Western. Había conocido a Sindona gracias a David Kennedy y entre los tres habían comprado parte de la Sociedad Generale Immobiliare al Vaticano tal como muestra la película. El Padrino 3 se hizo por expreso pedido de Charlie Bludorn y está dedicada a él en los créditos. Bludorn en esta entrega lo único que buscaba era revelar en el cine las historias que le había contado su buen amigo Michel Sindona. No está de más decir que en este filme Juan Pablo I muere envenenado. También otro dato relevante es que el pontífice murió en el día 33 de su papado. El número 33 es un número importantísimo en la masonería como también en el esoterismo. El grado 33 es el máximo que se puede alcanzar en el rito escocés y es indispensable para convertirse en gran maestro. Es probable que la masonería representada por la logia pedúe haya elegido el día 33 para llevar a cabo el crimen. Para finalizar hay que mencionar dos declaraciones realizadas años después del hecho. La primera la del mafioso Anthony Raimondi sobrino de Lucchi Luciano. Raimondi en 2019 confesó en sus memorias que a pedido de su supuesto primo Paul Markinkus él mismo había participado en el asesinato del Papa Luciani. Según él Juan Pablo I habría muerto envenenado con cianuro para evitar que destapara un fraude de mil millones de dólares. La otra declaración viene de la sobrina y el hermano del Papa. Ambos sostienen que existía un testamento y que la iglesia lo escondió para siempre. Cuentan que Luciani ya había escrito testamentos y que los había mencionado varias veces estando con ellos. También desmienten la versión de un Papa estresado o falto de fuerzas en su día a día habiéndolo visitado ellos mismos en persona días antes de su muerte. Es de esta manera que la muerte del Papa Luciani se configuró dentro de una Italia sumida bajo las mafias y sectas secretas que se escondían detrás de la supuesta república y el Vaticano. La voluntad de Luciani de al menos limpiar parte de este entramado terminó costándole la vida. Cuestiones como la falta de un certificado de defunción oficial firmado por un médico, el cuerpo embalsamado en 14 horas y sin extraer sangre, la falta de una autopsia oficial como también la autopsia secreta y parcial pero no publicada, las mentiras respecto a los papeles que sostenía el Papa al morir y las mentiras también sobre su salud durante el papado son fuertes indicadores de que hubo algo más que un simple paro cardíaco. Si les gustó el video compártanlo con sus conocidos y si quieren apoyar al canal suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!